Fue una tarde noche de fiesta en el Parque de la Constitución con la inauguración del museo y también con la presencia de grandes artistas sobre el escenario para celebrar la democracia y los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Y está con nosotros una de las protagonistas de esa noche, o lo que queda de ella me parece, porque Itatí Barrio Nuevo fue una noche de demasiadas sensaciones. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, contanos. Bueno, imagínate, muy emocionada de compartir. Yo por esta cuestión del canto popular, estar acompañada por tremendos exponentes de nuestra cultura popular, fue un momento tremendamente emocionante. Desde la prueba de sonido, desde poder compartir con Juan Carlos Baglietto, con Lito Vitale, con Liliana, con Jairo. Con el Tabo, Angelini, que bueno, habíamos estado trabajando juntos hace un par de años acá en una ópera rock en Indio. Y después, bueno, ya cuando uno entra a ver el movimiento de semejante espacio, del lugar, de este museo, bueno, diseñado por Berra, que es fantástico. Y ver la gente que va conociendo este nuevo lugar que tenemos en Santa Fe, que es maravilloso, con el marco del río. Así que bueno, todo era felicidad y emoción. Y es lo que te imaginabas cuando te llamaron y te convocaron. ¿Pensaste que tenía esta magnitud, esta convocatoria? Mira, viste que generalmente al santofecino le cuesta, le cuesta llegar hasta algún lugar. Y en verdad yo no me imaginé tanta convocatoria. Sin duda me imaginé que iba a ser un festejo, que por bueno, la cuestión de la conmemoración de los derechos humanos y la inauguración de semejante lugar. Pero bueno, nos sorprendimos mucho al ver la concurrencia que tuvo este evento. Muchísima gente. La noche fue un regalo realmente, porque fue mejor imposible. Y bueno, ya te digo, desde el escenario que fue tremendo, el sonido que hace que a nosotros nos permita trabajar de una manera cómoda y el calor de la gente, la emoción. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te invitaron a participar, digamos? Bueno, muchísima emoción. Si bien yo hace ya muchísimos años que me dedico a esto, a la música popular, ya te digo, estar con estos artistas que nos han dado tanto. Ayer en un momento yo hablaba con Jairo y con Juan Carlos Baglietto y les preguntaba si ellos realmente tenían la noción y podían sentir lo que significaban. No solo para gente que nos dedicamos a la música, sino para cualquier argentino, para cualquier ciudadano, lo que ellos significan, todo lo que nos han dado. La cuestión de la lucha, de la esperanza, a través de su canto, de su canción, de su compromiso. Imaginate, y que me llegue esta invitación a esta altura del año, fue todo bastante, lo que se armó fue todo muy rápido, con muchísima velocidad. Y también para mí saber que iba a compartir con Gustavo, con el Tavo Angelini, fue una emoción tremenda. Siempre cuando puedo digo que Santa Fe tiene unos artistas de un nivel tremendo. Y estar yo como representante, en mi caso, de todas las cantoras de nuestra ciudad, para mí fue un compromiso y un honor. Bueno, fuiste profeta en tu tierra además, algo que no todos pueden lograr o que siempre cuesta. En este caso todo lo contrario, la posibilidad de compartir escenario con semejantes artistas. Y en un evento que va a quedar marcado para la historia, ¿no? Porque realmente va a ser un evento para la historia. Por supuesto. Si bien, bueno, estábamos todos muy alegres, emocionados, más allá de un festejo, era una conmemoración, ¿no? De los derechos humanos, donde, bueno, pude ver a mucha gente del gobierno, de la ciudad, de cultura, que son los encargados de promover este derecho del trabajo, de la educación. Así que, bueno, yo mientras pueda levantar mi voz por esto, lo voy a hacer. Y estoy, bueno, muy agradecida por la invitación. Y ya te digo, como representante de tantas voces y de tanta gente que labura muy bien en nuestra ciudad. ¿Cómo fue el espectáculo? ¿Qué es lo que presentaron al público? Bueno, primero fue el acto inaugural de este edificio, de este museo, que es bellísimo. Invito a la gente que vaya a conocerlo porque es extraordinario. Ya te digo, como con el marco que tiene, ¿no? Algo tan nuestro como es el río. Y el día de ayer, bueno, realmente estaba todo dado para que sea realmente una conmemoración inolvidable. Como bien lo dijiste vos, es algo que creo que siempre va a estar en mis recuerdos porque se dio todo de la mejor manera ayer. Y bueno, ya te digo, acompañada por gente del gobierno y sobre todo por tantos santafesinos que hay algunos más allá de ir a conocer ese lugar. Fueron y se encontraron con una obra espléndida, con actores que fueron los encargados de abrir el espectáculo, con una cantata de tierra y mar, que hicieron realmente, era una fotografía de los inmigrantes. Lo que hicieron los chicos, realmente tuvimos la posibilidad de estar con ellos, de aplaudirlos, de abrazar a los chicos muy jóvenes de nuestra ciudad, que para mí también es un orgullo saber lo que cada uno a su manera ha sembrado. Lo vemos en todos los pibes que están ahora y que siempre hacen unos espectáculos increíbles. Y después cerramos con este homenaje, donde el encargado de los arreglos fue el señor Lito Vitale y lo que estuvo muy bueno y muy acertado fue la elección de cada tema hecha por Lito Vitale, que para mí, imaginate, fue grandioso poderlo compartir, poder hacerlo, poder para mí en particular haber estado anoche y que en el público estén mis padres y que estén mis hijos y seguir festejando la democracia. Me emocionaste con lo que dijiste. Me emocionaste porque debe haber sido un momento muy movilizante para vos y es un buen cierre de año, supongo, ¿no? Es la mejor forma de cerrar este año. ¿Cómo venía el año y qué queda para este 2018? Y el año, para los que nos dedicamos a esto, imaginate, igual que para todos, para todo el mundo. Siempre fue una remada, si bien tenemos nuevos espacios culturales en la provincia y eso se agradece muchísimo. Inaugurar otro espacio como fue el día de anoche siempre es una fiesta para nosotros, tener un lugar donde poder transmitir lo que nosotros trabajamos hace tantos años. Y bueno, como cierre del año, para mí fue algo súper emocionante, con mucho compromiso, con mucha emoción y con ganas de seguir con esto, ¿no? Ya te digo, más que un festejo, una conmemoración de los derechos, de mi derecho, de los tuyos, de todos. Que sigamos con esto y bueno, yo por mi parte cierro el año el 15 de diciembre, con una entrada gratita también, haciendo un homenaje al padre Osvaldo Catena, que fue quien me marcó en esto de la música popular. Así que bueno, los esperamos a todos en el Molino Marconetti. Voy a estar con el coro de la banda municipal y con los chicos que tocan conmigo ya hace más de 20 años. Este año yo cumplo 20 años de mi primera vez en Cosquín, así que bueno, es un placer cerrar el año acá en mi provincia. Bueno, ojalá que te acompañe y mucho el público, como siempre. Gracias por haber venido. Un placer y que termines bien el año también, que sea una fiesta el 15 de diciembre como la de la noche. Gracias. Bueno, y ahora vamos a hacer una pausa muy breve con el recomendado de Halley. Ya venimos.